En plena epidemia del dengue y el chikungunya, imagínense que en el almacén central teníamos 10 millones de acetaminofén y en los centros de salud no estaban. Nos tocó ir al almacén literalmente a obligar a que distribuyeran estos 10 millones de acetaminofén que teníamos en el almacén central. Entonces desde ahí miramos nosotros o el desinterés o el reto realmente porque todo esto salga mal por ciertas personas y es por eso que se están tomando estas decisiones de ya descentralizar, poner en manos de otras personas lo que es el almacenamiento, la distribución y la dispensación. Pero sobre todo que aparte de descentralizarlo, que exista una participación permanente de la población y de veedores como Transformemos Honduras, ASJ, las iglesias, pero sobre todo la población. La población tiene que exigir que lo que llega ahí es para ellos.